Yo en realidad soy un tipo agradecido de mi barrio. Creo que estoy en un lugar que puntualmente se le hacen muchas cosas. En general le va a ayudar al barrio a hacerlo más seguro, como te digo, por el tema de la iluminación, de las cámaras, del fácil acceso, la comodidad de lo que es la estación en sí. Contentos, contentos, contentos. Muy buena la iluminación. Y esto va a ser un beneficio también para todos. Un resguardo para la gente, para esperar el colectivo. A mí me daba miedo venir a la noche acá a esperar el tren. Y en la lluvia también me acuerdo que te empapabas acá. Sí, me siento orgullosa de que hayan podido hacer la estación.